Bienvenidos al canal gente, ¿cómo andan? Hoy estamos en Valorant, en competitivo Estamos exactamente a dos partidas Una o dos partidas para hacernos actos de llegar al rango plata Es decir, dependemos de nada más y nada menos que dos partidas Yo creo que con esta partida no llegamos Creo que no nos están dados los puntos, no nos están dado la cuestión Así que por ese motivo creo que esta partida no vamos a llegar a lo estipulado Por ende vamos a intentar igualmente Pero queremos hacer una buena partida para ya estar en sintonía Con la siguiente partida para ver si podemos ascender Que eso lo vamos a hacer nada más y nada menos que una misión especial Que lo van a ver en los próximos días o ya lo vieron Porque la verdad que a veces que hago las cosas con anticipación y demás O sea, esto lo grabo con tiempo anticipado Y bueno, puede pasar esas cuestiones Reina, Rey, Sage, Fate, Sova Fate, Keio, Reina, Neon, Sage Lo que sí gente van a ver que durante todo el video Ciertas partes del video van a estar cortadas Me refiero a, por ejemplo, el inicio Va a haber partes como cortadas ahora hasta que recargue el arma Hasta que busque el arma y demás Hasta que empiece la partida Por el simple hecho de los 40 segundos que hay entre ahora al principio Y después los 20 segundos que hay después Así que bueno, si hay cortes no se preocupen Buenas, buenas ¿Alguien que venga? Ahora sí gente Vamos a poner esto aquí Nos concentramos Tranquilo, vamos a Esperarlo, esperarlo, no ataquemos Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo No te vayas Voy por atrás compañero No voy a jugar a ir adelante Compañero Él tiene que entender que si yo jugo por adelante Por ese motivo te decía Compañero Si yo me quedo ahí Donde estás vos No te escapes Vos te escapas Ahí lo detecto Ahí están Y dispará Puedes disparar Bueno Disparó, eh Finalmente Papafita se ha descuentado Podemos pedir un remake Remake Remake, remake, remake Vale, voy a sacar a 81 Remake, remake A ver si lo podemos hacer rápido 6, cierren ahí Nada, nada Vamos 6 Cierren ahí Bueno, bueno Calma, calma Cierren ahí Nos quedamos ahí Neon, tú cuida acá a la derecha El puente este De acá Lo que sí está complicado Porque somos 4 Igual, igual Vienen por A Vienen por A Vienen por A Vienen por A Venga, vengan los de B Venga Ahí están, ahí están Ya los vieron Retrocede, Neon, retrocede Porque tenemos atrás también El puente Bueno Gente, esto es un descontrol Hay que pedir un remake Si tenemos suerte Neon, por atrás Por atrás 20, 20, 20 Hay que ver Si pedimos un remake Si no pedimos un remake Bueno, está bien Nos bancamos un 3 a 0 Jode Porque estamos a dos partidas Muy bien Bien No pasa nada Todo a 0 Rápido La sinfonía de la muerte No os preocupéis Los acostumbraremos Vamos, este remake Vamos todos a Solo les pido eso Vamos todos a Todos a Todos a Uy, Dios Este pibe es como Uno vaya Que rote mejor Si o no Ahora vamos rápido Podemos esto Rápido No, no vinieron a No vinieron a No vinieron a Voy con Reina Están en B Están plantando Spike plantada Entramos 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 Aguanten ahí Aguanten ahí Aguanten ahí Aguanten ahí Entramos Bien Neon Otro si para adelante No, es Es Complicadísimo Gente Bueno ¿Bueno? Ahí lo tienes a la derecha Bien Bien, igual No podemos tener a la gente, ¿eh? Vamos Esa es la típica excusa, se me apagó la PC Yo ya les aviso, les aviso, les aviso Esa es la típica excusa, loco Si me apagó la PC ya no me parece rentable ya Es para que no lo reporten No se escucha nada de nada Cuidado Va a ser B Reina, muévete Rápido ¡Ah! Maldición, ¿eh? Pero tardas muchísimo en hacer esa habilidad, ¿eh? Ay, corazón Queda un enemigo Queda un enemigo Compi, va a ser OK y no puedes decir consejo de nada, ¿entendés? No puedes dar consejos Quedan 30 segundos No puedes dar consejos, o sea, a ver, amigo Todo bien con el tipo este que estuvo AFK Pero no puedes dar consejos, amigo Porque, por ejemplo, yo estuve AFK y tal Y no vengo, digo, son todos malos lo que sean, ¿ves? O sea, amigo Vas, eh, estuviste en total Cuatro rondas AFK Esta va a ser tu quinta ronda que ya vas a dar operativo Y estuviste dando clase en el sentido de que, no sé qué No vas a dar consejos y tal cosa Amigo, no puedes dar consejos Con todo sentido lo digo No es para trollear y nada del estilo, pero No sos el más oportuno como para decirlo Por el simple hecho de estar trolleando o abandonando partidas Sí, por ese motivo lo digo No es para enojar, pero es así, gente Confirma, Sage, ¿vienen ahí o nada? Nada ¿Dónde están, amigo? Es A, es A Es A, es A, es A Es A, es A, es A Están abriendo la puerta Arriba tuyo 6, arriba tuyo la puerta Allá vamos Oh, qué difícil va a estar esto, gente, eh Los encontraré Acaba con él, queda un enemigo Bueno, 3 a 2 Uy, me salvaste la vida, loco 3 a 2 3 a 2, vamos Me estaba correnta todavía Somos guerreros Voy a ver Hay que estar tranquilos Va a estar muy complicado esto No vamos a hacer mucha skill Hay que estar tranquilos, gente Porque esto va a ser dificilísimo Súper difícil va a ser Pero cuando es algo difícil es que Difícil al extremo Difícil al extremo va a ser esto Mirá Un muro levantado Si, es A Es A, Neon No hablen, no hablen Acá no hay nadie Nada Nada, por ahí Ahí está Vienen por el puente Pero, casi ya está ahí, amigazo El que estaba en el medio ahí Como, estaba esperando Sabía que estaban las personas ahí Y no dijo nada El papafita este No lo notificó Yo sé que me mandé como loco, pero Notifique Notificame para otra vez, compañero Pues no me notificó para nada El tipo que venía la persona antes, eh No me notificó para nada, loco Si me notificaba no me pasaba eso Espérate y si Eh, si hago esa Compré una mal pedo, pero bueno, está Son cosas que pasan Y si hago esta gente, después pone un muro en el mid No es mala idea El tema El tema El tema es como saberlo eso, no? Confirma Hasta el momento nada Eh, ve, no? Ya, vamos, vamos Vamos a ver, 6, vamos a ver Reis muerta Está buena saber lo que hay arriba puedo poner, eh Voy a intentar después en la próxima A ver qué sucede Afrentaos a vuestros miedos A ver qué sucede Ah! Me jode eso cuando me pasa eso, no? Que la persona se me fuera detrás O sea, justo recargo arma Es una persona, a ver qué sucede Me jodió, a ver qué sucede No, eh No, no, no A ver qué si hay lugar No tienen anáfis que merezca la pena ¿Alguien paga? Vamos a intentar hacer este truco, si me sale, no está mal, no está mal, le agarró eso está más difícil de pasar, pero se les puede poner un muro acá, voy a intentar algo nuevo, si, estén atentos con Ana, porfa, voy a hacer algo nuevo. Un tiro ese, bien, bien. Van a rotar, creo, están casi aguantan, entran, 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 ay dios este tipo, que increíble ese tipo, no puedo matar ese, me tiene de hijo ese, me tiene de hijo, amigos. Ese me tiene de hijo, loco, voy a borrar yo, porque no van a seguir brindando armas estos tipos, voy a intentar, es que no sé si jugarme de nuevo otro, o que esta vez muy cantado que esa, voy a, la partida de los AFK, loco, uno tras de otro, está bien, ve cantado, no, en serio, tenemos dos AFK, tenemos dos AFK, en serio, tenemos dos AFK, en serio, ¡Va! Va. Solo queda un jugador. Es una vergüenza. Vergüenza a Dan, Faye y Reina. No pueden hacer eso, muchachos. Están en una competitiva. No pueden dar eso. Eso no pueden dar. Eso no puede pasar, gente. Nada, hay que aguantar más. Es lo que hay. Así es. Qué locura. Vení conmigo, vení conmigo. Pasad despacito, shifteando. Un rival menos. Solo queda un jugador. Ay, qué pena. A la batalla una vez más. No estoy cansado. Vosotros. Qué pena. Hay que hacer así, gente. Ando o no. ¿Esto fue una partida de FK? Lo mismo. Así funciona la cuestión. Así funciona esto, gente. Este juego es una porquería en el tema ese de abandonar una competitiva. No les pasa nada después, ¿entendés? No les pasa nada porque vuelven. No les pasa nada. No. No, ni el oído. No me hagas nada. No me hagas nada. Voy a romper, algo. ¡Vamos! 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 Por gente como estos dan un asco, amigos, eh! Tanto Fade, Reina, dan asco. Gente como ustedes no deberían estar jugando este juego, deberían estar bañados de por vida. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Solo queda un jugador en pie! Llegué, llegué. Igual vamos a tirar ese 5. Vamos a tratar. F5, tío, dale Vamos, vamos, vamos Compitamos, compitamos Competir, pues me estás jodiendo Confirmo eso Llegate, mujer Llegate Ah, no, pero Si tú eres guapo, ¿por qué no matas a la gente? ¿Cómo vamos a matar si éramos tres, cabrón? Tres personas ¿Cuál es la niña? No, neón No, esto es... Por eso no a la gente, perdone Perdón que no a la gente, pero no se puede hablar ya, ya es imposible este juego Y esto es comp, imagínense lo que sería una normal Spike plantada Venga, se va A dejar solo la Spike, vamos Fiesta Ahí te he hecho vos, amigo Marcado Te dejaste vendido Te dejaste vendidísimo Solo, te vendiste solo Se vendió solo Se vendió solo Mira, lo voy a agregar solo por el simple hecho de insultarlo por privado Pero no se rindan, juegan esa vaina No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jajaja! Mano, pero si pierde tiempo, pierde tiempo matando pues No seas un coño ¡Jajaja! ¡Que guapo este juego! Calla mierda Calla mierda Vamos FK Vamos Ah, es increíble Que grande Que grande, boludo Esta gente De nada es increíble Este juego Sabotaje al equipo Hacemos así Sabotaje al equipo Vamos con él Vamos con él Vamos con él Vamos con él Venga Vamos Mátalo Que grande el tipo este No podemos hacer nada Esta gente Está perdido Me jode mucho Porque bajo de rango No bajo de rango Pero me quedo ahí Nomás, viste Vamos 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 Enemigo a la vista en B Bueno, esto es lo que hay, gente Es lo que hay Es lo que hay No se puede hacer nada, la verdad Es una pena que haya gente así en este juego Pero uno hace lo mejor posible Y es así, ¿no? No, no, no Uno no puede hacer nada, gente Es cuestión de que Este juego, en estos aspectos, no pasa nada No pasa nada No hay reportes No funciona nada Entonces no tiene sentido Esta cuestión Bueno, vamos a otro video más Que lo van a ver mañana a continuación No sé cuándo En los próximos días, supongo